Música Hola que tal, como están? En este video seguimos con los desafíos de preguntas Con la solución de la pregunta número 5 Desafío de preguntas La número 5 nos da 50 gemas al resolver esta pregunta Música Usamos la carta de fusión del caballero gema Vamos a convocar al monstruo de 1950 de ataque del caballero gema amatista Usaremos los monstruos de gema lazuli Y lolita En posición de ataque Activamos el efecto del azuli Escogemos a lolita del cementerio para traerlo a la mano Usamos el efecto de la carta mágica que está en el cementerio fusión de caballero de gema Retirando desde el cementerio al azuli Usamos la carta mágica fusión de caballero gema Y funcionaremos al monstruo más fuerte de 3400 de ataque A la gema diamante brillante Escogemos los 3 gemas que tenemos en la mano Lo colocamos en posición de ataque Usamos el efecto de obsidiana Y traemos al campo Solucionamos a lolita del cementerio En posición de ataque Usamos el efecto del monstruo más fuerte de diamante brillante Destruyendo al monstruo de amatista Destruyendo al monstruo de amatista Y convocaremos al monstruo de crismaura En posición de ataque Usamos el efecto de la carta mágica del cementerio Caballero gema Retiramos al monstruo de fusión Que ya no nos sirve de amatista Usamos el efecto de la carta lolita Y retiramos al granate del cementerio Seleccionamos el efecto de la carta del cementerio obsidiana Para traerlo a la mano Con el efecto de lolita Usaremos la carta mágica caballero gema Para fusionar Y tendremos a Vamos a opcionar a circonia Fusionando a obsidiana Y a lolita En modo de ataque Ahora usamos el efecto de la carta mágica caballero gema Desde el cementerio Retirando a cualquiera de estos dos monstruos De acá ya simplemente no queda nada Cualquiera de estos dos Y el último paso sería usar el efecto de la carta Retirando una carta gemo Mandando cementerio obsidiana de la mano Y seleccionamos cualquiera de estos monstruos De 2400 de ataque para destruir Y ya Solo queda atacar Y ya Bueno eso sería todo No sé si habrá otro reto más Ya que hace tiempo que no juego Nos vemos y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!